¡Silencio! ¿Qué es este lugar? ¿Pero qué haces? ¡Me asustaste! ¿Amigos que siempre te han ignorado? ¡Ya llegué! ¡Ah, mis manos! ¿Qué les pasó? ¡Ah, tú también! Es una broma, yo lo hice. No, quería agradecerte. ¡Ja, ja, lo sabe! ¿Espera, qué? ¿Agradecerme exactamente por qué? Por darme la oportunidad, la oportunidad de volver a casa. ¿Qué? Si no fuera por ti, no sé en dónde estaría ahora mismo. Gracias, Tom. ¿Decidiste renunciar? ¿Decidiste renunciar? ¡Ya verás! Está bien, supongo que perdí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Gané? ¡He ganado, sí! ¡He ganado, he ganado, he ganado! ¡He ganado! ¡Sí, sí! Sí, bravo. ¡Estoy tan feliz que podré volver a casa y arreglar todo! Sí, qué bueno. Tom, ¿estás bien? Sí, claro, muy bien. ¡Ven conmigo! Claro que no, estoy bien aquí. ¿Estás seguro? Entonces, transportame. Emily, solo soy un demonio. No soy poderoso. No saldrás de aquí fácilmente. Pero, pero me dijiste que... ¿Me engañaste? No, voy a mostrarte la salida, pero tendrás que ir sola. Ese ya no es mi territorio. ¿No me acompañarás? Tengo que respetar a mis superiores y a las reglas. Pero Emily, es muy importante, escúchame. Hagas lo que hagas, no hables con nadie, ni toques a nadie, ¿entendido? ¿Lo vas a recordar? Sí, no debo hablar con nadie, ni tocar a nadie. Y no mires atrás. Sí. Muy bien, Emily, vamos. No habrá segunda oportunidad. Buena suerte. Gracias, Tom. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Emily, solo debes ir hacia adelante, no mires hacia atrás. ¡Ayuda! No hables con nadie ni te regreses. Estas son las reglas, Emily. ¡Cálmate! ¡Ayuda! Y si hay alguien que intenta salir de aquí como yo, ¿qué debo hacer? ¡Nadie me ayuda! ¡Ayuda! Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Ayuda! Sabía que no debía dejarte ir. ¡Tom! Te dije que no hablaras con nadie, que no tocaras a nadie y que no miraras atrás por nada. Pero necesita ayuda. ¡Tu amabilidad te va a acabar! Está cerrado. ¿Qué está pasando? ¡No es nada lindo! ¡Emily, te lo advertí! ¡Oh, no! Freddy, ya te lo dije. No puedes tratar a los niños así. Finiste en el momento equivocado. Tenemos un juego planeado. Es aburrido. Quiero hacerlo ahora mismo. ¡No! ¿Para qué son las reglas? ¡Oh, cielos! ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde estamos? Estamos en un juego. Debemos aguantar cinco noches. No hay que dejar que nadie entre aquí. ¿Y qué es esto? Es la cuarta noche. El miedo hizo que mi cara se cubriera de barba. Debo aguantar una noche más. Es una grabación. De nuestro predecesor. He aprendido sus lados fuertes y débiles mientras he estado aquí. Freddy, pueden reconocerlo por la música. Ama la oscuridad. Nunca hay que dejarle acceso a la oscuridad por nada. Enciendan las luces en todas partes. ¿Oyeron? ¡Oh, genial! Chica, ella aparece sigilosamente. Está mucho tiempo en la cocina. Si escuchan ruido en la cocina, pueden hacer que se quede allí un buen tiempo. Ella también tiene una caja de música. Está encendida todo el tiempo. Si no la cambian a tiempo, chica se va a enfadar mucho. Distraigan a Freddy de vez en cuando. Y no la llamen nunca, Pato. Es realmente una gallina. Así que... ¡No, no! ¡Están aquí! ¿Por qué no volvemos a su territorio? No podemos hacer eso ahora. Tenemos que jugar. Son las reglas. Podría haberme quedado en mi casa. ¿Por qué la seguía ella? Estaba torturando a todos. ¡Qué genial! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Estamos muertos! No te asustes. Aún nos quedan tres horas. ¿Solo tres horas? ¡Eso es muy poco! Cálmate. Aún tenemos tiempo de prepararnos. ¿Para qué, Tom? ¿Escuchaste lo que dijo? Tenía que aguantar solo una noche más. Y aún así perdió. ¡Exacto! Él pasó cuatro noches aquí. Solo debemos aguantar una. ¿Por qué crees eso? El juego no se ha reiniciado. Las cosas del jugador anterior siguen aquí. Bueno, tal vez. Pero parece que no están siguiendo las reglas. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a hacerlo? También ignoraremos las reglas. ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Ajá. Entonces voy a necesitarte. Hay que idear un plan. ¿Cómo podemos engañarlos? ¡Mira, Tom! ¡Una bitácora! Todos los jugadores estaban sentados aquí e intentaban que Freddy y Chica no vinieran hasta acá por ellos. Eso es. Ese es el punto del juego. ¿Y qué pasa si rompemos el sistema? ¿Y si nos escapamos? ¿Y si nosotros, digamos, rompemos las reglas y cambiamos todo? Es una idea. Necesitamos un plan. ¡Encontré algo! ¡Mira! ¡El traje de Animatronic! ¡Genial! Está cerrado. Los Animatrónicos deben estar ahí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Están ahí! Eso es un conducto de ventilación. ¡Sale de donde están los Animatronics! Sí, pero está cerrado. Ah, ¿y si los distraemos? ¿Por qué arriesgarnos? Solo tenemos que escondernos y aguantar una noche. Después ganaremos. ¿Estás seguro de que el juego se reiniciará? Ya falló en el reinicio una vez. Tú dijiste. ¿Y qué pasa si se cuelga para siempre? Entonces vamos a estar atrapados. ¡Correcto! Necesitamos un plan B. ¿Y si logramos escapar? Muy bien, andando. Muy bien, andando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, chica! ¡Estoy contento de verte! ¡Tú, tonto esponjoso! ¿Qué? ¡Es hora! ¡No! ¡No se ha reiniciado! ¡Pasemos al plan B! ¡Oh! ¡Vamos a destruirlos! ¡Vamos, apóyate en mí! ¡Está bien! ¡Parece que se han ido! ¡Sigue! ¡Creo que tenemos un problema! ¡¿Qué?! ¡Hay una trampa! ¡Parece que se han ido! ¡Parece que se han ido! ¡Vamos, voten! ¡Voten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los amo a todos y adiós! ¡Y no mires! ¡Sí! ¡Gracias, Tom! ¡Espera, espera, espera! ¡Me voy al bosque por unos hongos y ven! ¡Y da, di, da, di, da, di, da! ¡Da, da, da! ¡Y da, di! ¡Da, di, da, di, da, 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 da! ¡Muy bien, continuemos! ¡Empecemos ya! ¡Qué gracioso! ¡Tenemos que llegar a... ¿Por qué te apresuras? Es la cuarta noche y el miedo hizo que mi cara se llenara de... ¡Debo sobrevivir una noche! ¡Debo sobrevivir una noche más! ¡Tiempo en la cocina! ¡Si oyes ruido en la cocina, puedes hacer que se quede allí! ¡Tom, pon la música! ¡Eso es! ¡Ya está puesta! ¡Vamos a jugar! ¡Pulsa el botón! ¡Vamos a jugar! ¡Chicos, tengan cuidado! ¡La votación se llevará a cabo en unos... ¡No! ¡No! ¡Gracias!